Y vean como la mamita linda se pone Para que todo lo bailen sabroso Y vean como se los oye a mi gente Para que vean que también me lo gozo Y sepan que esto aquí ya se puso caliente Ya tu lo sabes, como se siente El blanca libre, el estonje ponente Mucha sabrosura, es la mela, es la pura La sangre caliente Siente esto fina realidad Esto con amor y calidad Son higas de tránsito de vino clara El agua del baño de vino clara Y tiene el plato de tránsito Y tiene el sabor de vino De corazón pa'l mundo entero Sanzú, hecha otra Rupa pa'l mundo entero Y el corazón pa'l mundo entero Rupa pa'l mundo entero De corazón pa'l mundo entero Rupa 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 pa'l mundo entero No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.